Yo también tengo pistola ¿Cómo está la cosa? Estamos todos tranquilos, ¿y usted? Acá estamos con Luis Quintanilla Este pues HN Para regalar lo que le mandó ¿Cómo que llámela a mí? Marino Rolando Valencia Rolando Valencia Ella es mi tucayo Yo me llamo Rolando Yo me llamo Rolando Es mi nombre pila, te enseño la cédula Rolando ¿La partida? ¿Ahorita me la p... ¿Se ve la partida? ¿Ahorita no, hermano? Ahí está, mirá Rolando Rolando Alexi Rolando Alexi Urbina Vaca Urbina Vaca Alexi Cristian No, me al diablo Cristian, Alexi, Urbina Bañese va, hombre No, allá llegó a buscarme, loco Ya volvió Ya volvió Es que el sin mí sabe que no puede vivir Y como ya el villano no lo acepta ni nada Es que se peleó hasta con el gordo también El gordo asado Y bien, todo lo que dice Pero yo por ética no lo digo No, si es que ya salga la luz toda ¿Qué dijo? Es el video No, es que iba a él, él lo pidió No, es lo que él estaba inventando ahí Que él vendía ratones ahí No, pero ahí lo pueden acusar Porque si no presenta pruebas Es el hombre Yo veo que en todo negocio hay ratones Claro En una bodega usted va a hierrar ratones Entonces, pero en bodega Ya dentro de la cocina En el corredor Obvio que Ya tienen que mantener Ya tienen que Sí Tiene que haber algo de la salud Porque además hay La regulación Existe La regulación sanitaria Arza Arza Se llama ¿Qué pasan yendo cada vez A inspeccionar cada restaurante? Estamos con el campeño 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 HN ¿Cómo le estaba El hijo El hijo Segundo La última vez que los chamos Fue allá En la reunión Sí La reunión De youtube Esa fue la última Que me ha ido Enfocada Mi hermano Que vende los canales Es el chito Ya se comprobó eso Ahorita está haciendo crecer el otro No, no Es buen negocicito No, no No empecemos a criticar Que usted ya no está En los canales oficiales No, no Ya no Pero no fue venta ¿Qué hiciste? No fue venta Como dijo aquel La misma mona En diferentes palos En diferentes ramas Recuerde que estoy cerquita A Giovanni Hermano No, a ti ahorita Ya, ya Ya estamos alejados De todo eso Anda bien, anda bien No, es que no hay como ser independiente Junior Es que al final pues Yo aguantaba toda la crítica Y al final pues no Claro, claro Yo es que aguantaba todo pues Mira Junior Vos has visto que yo ahí Estoy con mi canal independiente Y caiga o no caiga Y estamos haciendo la fuerza Así es Y al final No le tengo que dar explicaciones a nadie Si te caen 100, 120, 150 Ajá Pero al final pues yo Yo aguantaba crítica Y toda la vaina Y ojo lo aguantaba Ponías el lomo Yo se lo ponía el lomo Con el lomo en la cara Ey, lo miro con pistillo Ahí Está donde he sido Y es que está en vivo ¿Y cuántos conectados tiene? Ey, cómo? ¿Y el pistillo para quién es? Y es para este hombre Vamos a ver aquí Hay mil Dos mil Doscientos Cuatrocientos Cien dólares Dos mil cuatrocientos Gracias al amigo Rolando Valencia Que nos ha enviado esto Pues y acá Junior Ahí está Cumpliendo 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 al pie de la letra ¿Para qué va a comer una pupusa El Salvador? Sí, 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 sí ¿Ah? No va a ir para el parque Para la mariscada No va a buscar para el parque A buscar cariñosa Ahí, allá también ¿Para qué habrán allá? No, hermano No, hermano No va a ir a buscar para el parque Ahí está, mire, ve Rolando Valencia Ahí está recibido Cien dólares Cien dólares Cien dólares Gracias ahí al amigo Que nos manda esta bendición Dijo Chago Y listito A mi bolsa izquierda Dijo Chago ¿Has escuchado los ablaces? Dice Mande las bendiciones Dije Acá son bien recibidas Y caen a buenas manos Y bien invertidas En las cariñosas Ah, no En las cariñosas Y el proyecto de las fotos ¿Qué onda? Ay, 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 mamita El proyecto de las fotos ¿No se unieron ustedes también ahí? No, fíjate que Nos hicieron una propuesta ahí Pero creo que al final La va a ser La agarró bacano Sí, bacano Tito, ¿y cómo mira usted ese proyecto? ¿Verdad que funciona? A ver, ¿hasta cuánto duran esos dos? ¿Eos dos me hecha corta? ¿Sí o no? Tanto como el uno como el otro Sí, sí, sí Eso es todo Saludos, dice Rolando Saludos ahí a Rolando Gracias, amigazo Ahí está Rolando El dador Saludos Rolando ¿Tú cayo? ¿Tú cayo? ¿Tú cayo? No, no, es pregrabado ¿Por qué? Es que todo le gusta El video pregrabado No, es que después lo editamos Ahí le pone algo Estuve con el hijo mayor de la puesta Hablando un poco del tema De la casa de Chago Sí, se la pueden llegar a hacer Recordemos que es un personaje Bastante famoso Viral, viral Incluso hasta la familia Zelaya Le puede echar un empujoncito Porque recordar que anda cerca De los Zelaya Nada le cuesta a Mel Decirle que iban 200 mil Chago Para que haya un buen arrancón Y de ahí los suscriptores Pues terminan detalles ¿Me entiendes? Y también el me imagino Que debe tener su saborito No, si yo que tenía saborito Debe tener Como dijo Alexia Y el único detalle Tal vez de repente Que no vayan a tener una Una buena relación Una buena relación Entre Bacano y el Bacomo Tal vez ya saben entender A mí me estaban diciendo También sobre Eva A mí me hicieron la propuesta Antes de que yo me saliera De su manera Me hicieron la propuesta Pero pues Yo la he hecho Un poco difícil Es complicado Es complicado llevar Al final la foto pues Y hay que tolerarlo Una de las cosas Pues yo nunca le dije Porque yo sabía Que él me iba a aceptar ¿Va? Porque él A mí a veces Me trata De que yo No tomo las cosas En serio Entonces pues Hay problemas Ahí ¿Para qué? Excelente No, no, no Pero ahí depende Ahorita Después de este viaje Junior ¿A dónde? Allá Después de este viaje Lo que viene Es un Es un proyecto De la casa De mi mamá Y pues en eso Me voy a Ahí en Zornaguera Sí, yo creo que Me va a llevar Todo este fin de año En las 25 De la noche a la mañana Entonces por eso Quiero hacer este viaje Ya ahorita esta semana Porque ya del otro mes Para allá Yo ya me enfoco en eso ¿Y qué lugar Van a habitar Ahí en Salvador? Es que yo tenía La pensada Pero pues Al final Hubiera Se puede Se puede Hacer otro viaje Como para el fin de año También Sí, como para diciembre O sea No, ya ahorita Esta va a ser Una primera experiencia El día Vamos a tener mejores contactos ¿Primer vez ahorita? Primera vez Y vamos a Tratar de conseguir Algunos buenos contactos Y de ahí Pues Probablemente Le hagamos Como decimos Pues tal vez El fin de año ¿Por qué?